¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día a semana más a esta que ya saben que es su casa, que como cada casa tiene un correo electrónico, que últimamente me dicen que me estoy olvidando de recordarlo al principio del programa, pues ahí va, platoabierto, arrobalocaliabigo.com, en caso de que nos quieran escribir o contar cualquier cosa que les preocupe, también en caso de que quieran participar en los concursos que de vez en cuando hacemos, dicho esto, tenemos a la ganadora del sorteo del CD que Andrea Pousa nos dejó aquí la semana pasada, y tengo por aquí, espero, sí lo tengo, su correo electrónico, Pili Ribeiro, es la ganadora, hola, participo en el concurso, nos dice, a ver si tengo suerte y puedo ganar ese CD cargado de energía positiva, respirar, eso es lo único que necesitamos para vivir, bravo, Andrea Pousa. Bueno, leído, integró el correo, Pili tiene respuesta también en su correo electrónico y a partir de mañana podrá venir a recoger este CD, que todavía tenemos aquí a las instalaciones de Arenal Pili, si nos estás viendo, no te preocupes, tienes un correo electrónico de respuesta a esta ya con los horarios y los datos para que vengas a recogerlo. Dicho esto, vamos a empezar a repasar agendas, sí, sí, a golpe de martes, se lo crean o no, hay algunas citas que tenemos hoy, como por ejemplo la presentación del libro El camino del actor a través del entretenimiento psicofísico, creo que mis compañeros tienen por ahí la fotografía de la presentación de este libro esta tarde a las 8 en la Casa del Libro y el parteles únicamente porque aparece la fotografía de su autor, va a estar además acompañado por Sergio Macías y es que precisamente nosotros entrevistábamos hace tan solo unas semanas a Alfonso Rivera y su labor como docente, como actor y ahora ya lo ven también plasmando todos sus conocimientos en un libro, si quieren, hoy por la tarde en la Casa del Libro. Pero enseguida vamos a repasar toda la segunda o última parte de temporada del Auditorio Mar de Vigo, ojo que nos queda mucha programación por delante, vamos a visitar la exposición sobre Madonna y aquel fantástico y apoteósico concierto recordados por todos los que fueron seguramente en Castrelos que todavía tenemos unos días para visitar detrás del marco, vamos a tener nuestra sección jurídica y antes de nada nuestra sección veterinaria Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes María, bien. Basta que te diga que estoy constipada, que no quiero hablar demasiado para que cuando me doy cuenta he consumido cuatro minutos de reloj hablando sola, ¿te das cuenta? Tienes esa facilidad. Ya, pero he intentado abreviar, también es cierto. Bueno, Marcos, bienvenido, como siempre, cada martes, saben que Marcos Fernández del Centro Veterinario Navia nos acompaña habitualmente los martes para responder a sus preguntas en caso de que sea necesaria. Últimamente no abrimos líneas, venga, por si acaso, son las 2 y 34 minutos, 986-900-924. Si tienen alguna pregunta relacionada con el mundo de la veterinaria, con el animal de compañía o un animal de compañía en particular o con el mundo animal en general, saben que Marcos intentará, siempre dentro de las posibilidades que ofrece un plato de televisión y sin poder ver al animalillo, responder a sus preguntas. 986-900-924. Y mientras tanto con él, como con muchas personas durante estos días, vamos a seguir hablando también de los efectos y consecuencias que han tenido los incendios en nuestros montes. Hablábamos ya la semana pasada, Marcos, de aquellos animales que se habían visto afectados por las llamas, que habían aparecido quemados, a tu consulta. Llegó algunos finalmente y gracias a Dios, por lo menos en la zona de Vigo, que sobre todo lo que vosotros abarcáis y la zona donde intentáis colaborar, no son tantos como se pensaba inicialmente, me decías. En nuestra zona no. Sé que hay otras zonas, quizás la zona interior, Paradanta, Pontareas, Asneves, donde probablemente haya más animales heridos, pero por desgracia la intensidad de los incendios fue tal que las zonas afectadas quedaron completamente carbonizadas. Lo que sí hay, como vemos en imagen, son animales que vagan por ese paisaje desolador donde no hay ningún alimento. Entonces, sí que se está colaborando un poco para llegarles allí, sobre todo heno, para que coman los animales como los caballos o las vacas de monte, que si no de otro modo están condenados a la inanición. Precisamente ahora llegaban nuestros compañeros, Marcial Varela y Felipe Troitinho, que venían de una ruta itineraria, por decirlo de alguna manera, que organizaba, es que claro, esto suena a bus turístico, pero no lo es, que organizaba el alcalde de Asneves para que los periodistas pudiéramos visitar de la mano de gente que conoce la zona, porque indudablemente yo puedo informarles sobre Asneves, pero no soy allí, no es un municipio que conozca habitualmente, hemos estado allí durante los incendios, pero bueno, es el alcalde quien nos ha ido explicando durante la jornada de hoy pues dónde ha afectado a las aguas, dónde ha afectado a los animales, dónde ha afectado a las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Allí sí vemos, pues muchos animales afectados, por ejemplo, en la zona de Chandebrito también, y ahí aparecía en la imagen, creo que se llamaba Jackie, corrígeme si me equivoco, una fotografía fantástica que sacaba un compañero de EFE, Salvador Sass, fantástico fotógrafo, además de que siempre llega puntual a cada cita, ojo, incluso a las fotografías importantes que tiene que realizar, él sacaba esta foto que se ha convertido viral, que ha llegado prácticamente todo el mundo, y tú nos quieres hablar de Jackie, que no era, luego lo averiguamos finalmente, una mamá salvando a su cría. En principio se dijo que era una perra, que llevaba a su cachorro en la boca, pues como un instinto maternal, que a todos nos gusta este tipo de imágenes, pero en realidad ese es un perro que se dedicaba a recoger cadáveres de animales ya calcinados y enterrarlos, no sabemos muy bien cuál es su motivo, pero parece que es algo habitual en este perro, que es conocido en la zona. Sí, bueno, un perro conocido, simpático, creo que todos los vecinos tenían conocimiento del animal, y bueno, no creo que les estuviese dando sepultura, yo no sé si los perros normalmente realizan sepultamientos de restos de familiares fallecidos, que difícil es formular esta frase con animales. No, normalmente yo creo que lo que hacen es enterrar restos orgánicos, pues con un fin de reservas nutricionales, vamos a decirlo así, ¿no? Vale, no vamos a hablar mal de Jackie, para aquí porque vamos a acabar hablando mal de Jackie, que nos pareció un perro, una perra en su momento estupenda, de la que todavía, bueno, a veces ocurre esto, ¿no? De hecho, sabemos ustedes cómo son los bulos, había habido algunos graves que, de hecho, a los medios de comunicación nos hacen trabajar el triple, yo recuerdo en plena ola de incendios, el domingo pasado, pues había gente, en determinados grupos de WhatsApp, empeñados en que explotaba la gasolinera de Vincios, bueno, se dijo de la de Ponterías, de la de Montalís, pero bueno, la de Vincios en concreto era muy reiterativa, y había una persona que reiteradamente decía, de verdad que he podido escuchar en, o he podido leer en, que explotó la gasolinera de Vincios. Yo me tuve hasta que desplazar la gasolinera de Vincios para ver en situ, bueno, porque era en una situación complicada, donde es difícil que te cojan los bomberos que están preocupados en apagar otras cosas. Pues entre los bulos llegan estos más graciosos, como el del perro, o imágenes como de los incendios de hoy a de hace varios años, que también aparecían constantemente a través de las redes sociales, diciendo, está ardiendo Galicia, y dicen, no, vuelve a arder, señores, esas imágenes son antiguas, ¿no? Sí, también es verdad, que se cuelgan siempre imágenes que a lo mejor son de otro escenario, pero bueno, es lo que tiene las redes sociales. Por eso hay que preguntar a los expertos, señores, dejen que, igual que Marcos defiende el suyo, y a él voy a hacer una pregunta que nos ha llegado por correo electrónico, porque es el veterinario experto, déjenos en la medida de lo posible a los que nos dedicamos a los medios de comunicación, intentar informar sin más tancadillas de las que ya habitualmente nos ponen, pues, administraciones, por ejemplo, que quieren controlar, pues, a los efectivos antes de poder darnos toda la información, ¿no? Ya tenemos que pasar por muchos saltos, no digo que controlen la información, ¿eh? Sino que tenemos que pasar por muchos saltos, como por encima tener que ir desmintiendo cosas. Pregunta, Teresa, ¿tiene un perro que no para de rascarse y morderse la zona de la cadera y la base de la cola? ¿A qué puede ser debido? Ya le pasó otras veces, pero en esta ocasión parece que lo hace con más intensidad y al parecer que no para. Esto es un tema bastante frecuente en perros, el que les pique la zona, vamos a decir, caudal, ¿no? La zona del tronco caudal. Y la mayoría de las veces, casi siempre, es debido a una reacción alérgica frente a algo que tenemos presente muchas veces, que son las pulgas, ¿no? A la saliva de las pulgas. Entonces, muchos perros se hacen alérgicos a la saliva de las pulgas. Os he traído un par de imágenes de pacientes, por ejemplo, afectados de esta enfermedad. Es algo muy común. En el gato a veces es solo depilación, como vemos ahí, se depilan de forma exagerada, se afeitan el pelo con su lengua, porque lo que le está desencadenando la saliva de la pulga es mucho picor. Y en este caso, pues, es un poco más crónico, se extiende más hacia zonas craneales, pero siempre empiezan por la zona eso, caudal, la cadera, la base de la cola, la zona lumbar, ¿no? Esto es mucho más frecuente de lo que pensamos y, de hecho, es la dermatitis alérgica más frecuente en nuestras mascotas. Y hay que decir que vivimos en una zona en la que esto es especialmente frecuente, porque las rías baixa, dentro de nuestras condiciones climáticas, favorecemos el desarrollo de las pulgas. A mí me pica todo siempre, como cada vez que ustedes formulan este tipo de preguntas, yo no sé qué pasa, que empiezo a rascar y no paro. Sí, sigue, sigue. Tenemos un clima que es, pues eso, como decía, muy propicio para las pulgas. Húmedad alta, temperaturas más o menos suaves y aquí se reproducen prácticamente todo el año. Si le sumamos que la época fría del año, como el invierno, aunque encima tenemos calefacción en nuestros hogares, el ambiente sigue siendo ideal para las pulgas. Por lo tanto, tenemos que tratarle pulgas a estos, tratar de que no tengan pulgas los perros durante todo el año. Mucha gente se olvida, a partir de este mes, de que hay que ponerle una pipeta o darle una pastilla o el método que utilicen para tratarlas. Y eso es un error. Bueno, pues dicho esto, con las pulgas, llegamos al final de la sección, que no del programa. Voy a despedir a Marcos y enseguida continuamos. Seguimos recibiendo preguntas para ti, ¿te parece? Y nos vemos el próximo martes. Venga, María, hasta la semana. Y señores, ustedes no se me muevan, enseguida nuestra sección jurídica, pero antes les decía, el Auditorio Mar de Vigo, yo creo que ha dejado, no me equivoco si lo digo, lo mejor para el final y tremenda la cantidad de citas que nos tienen preparadas todavía hasta final de año. El musical sobre el rey del pop, Michael Jackson, inauguró en octubre la recta final de la temporada del Auditorio Mar de Vigo. Una cita que ya no podemos recuperar, pero no se preocupen, queda mucho por delante porque, ¿quién dijo que lo mejor no se podía dejar para el final? El Auditorio Mar de Vigo completa el último trimestre del año con la mayor oferta de espectáculos de toda la temporada. Y si tienen hambre de musical, todavía tienen la oportunidad de asistir. El 16 de diciembre, tomen nota al nuevo musical de Alaska y Mario Baquerizo. El amor sigue en el aire, que cuenta también con la interpretación de Viviana Fernández y el actor Manuel Bandera. Una comedia musical que propone un viaje para todos los estados del amor, desde las primeras veces a la estabilidad, del aburrimiento, el engaño, las mentiras, el olvido o la reconciliación, en divertidas escenas y aderezada con canciones de siempre, para cantar, enamorarse, desenamorarse y, si pueden, olvidar. Lo único que tienen que recordar es la fecha, el 16 de diciembre. Y hablando de música de siempre, un clásico renovado. Loquillo que llega con su gira Salud y Rock and Roll, el 25 de noviembre. El artista barcelonés ha lanzado más de 30 álbumes entre todos los grupos en los que ha participado y como artista en solitario. Acaba de recibir la medalla de oro al mérito en Bellas Artes y estrena disco con sabor a Salud y Rock and Roll. Con él nosotros también quisimos un camión para ser felices y parecernos a ese gigante, feo, fuerte y formal que soñaba en un Cadillac solitario y que estará en Vigo, recordamos, el 25 de noviembre. Salud y Rock and Roll Salud y Rock and Roll por cada día ¿Por qué nos queda tanto por sentir? En diciembre, el 15, llega Andrés Suárez presentando su nuevo disco, Desde una ventana. Es el retorno a los escenarios del músico ferrolano después de una intervención quirúrgica que lo ha tenido en reposo varias semanas. Y también en el último trimestre del año sigue la apuesta del mar de Vigo por la música clásica. Si no pudieron asistir a la apoteósica actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia tienen una segunda oportunidad. El 2 de noviembre repiten con repertorio de Haydn, Tchaikovsky y Bartók. Además, el 11 de noviembre recoge el testigo la siempre sorprendente Film Symphony Orchestra que interpretará las bandas sonoras de películas de todos los tiempos, pero con un homenaje especial. Efectivamente, a Star Wars con motivo del 40 aniversario de su salida a los tigres. Al día siguiente, el 12 de noviembre, un clásico también para los más pequeños, La flauta mágica, tu primera ópera. Y para cerrar con clásica, El cascanueces, el 29 de diciembre. La obra se interpretará con las coreografías de las estrellas del mítico teatro Bolshoi con más de 40 bailarines sobre escena y con la música de la Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia. Pero el último trimestre del año tenemos más citas pensadas para el grupo familiar con la música de La Bella y la Bestia y también con la continuación del ciclo Rock en Familia. El día 29 llega Iron Maiden con la banda 666 y el 19 de noviembre descubriendo a U2 con la YouTube ante ambas sesiones que hay en domingo y en horario matinal. Pero de bandas de rock clásicas tenemos mucho más con el exitoso tributo a Queen y su Dios Salve a la Reina que llegará el 28 de octubre. No se molesten porque para esta cita ya están agotadas las localidades. Si quieren, todavía quedan para los Pinktons, una de las grandes bandas tributo de los legendarios Pink Floyd que actúa el 18 de noviembre. Ya lo ven, repetimos quién dice que no se puede dejar lo mejor para el final y eso que no todo está cerrado. En breve repasaremos también las sorpresas que nos depara la Navidad con los niños como protagonistas. Mientras tanto, esta agenda y también las entradas las tienen en www.ataquilla.com Para que luego digan que no les damos recomendaciones incluso a largo plazo. No se preocupen que saben que cada viernes repasamos agenda y en la medida de lo posible siempre esas citas, sobre todo las citas grandes, seguirán en nuestra agenda. Se ven que en la medida de lo posible intentamos repasar todas las citas interesantes que tenemos no solo en Vigo sino a lo largo del área metropolitana. Vamos a repasar todavía una cita, les decía, esa exposición sobre el concierto de Madonna que tenemos detrás del marco. Quiero que la vean para que se haga una idea en la retina de lo que pueden ver porque solamente hasta el 31 de este mes tienen tiempo. Pero antes, saben que otra de nuestras prioridades es intentar entender un poco mejor el mundo o ayudarles a ustedes a comprender aquellas cosas que son algo más complicadas. Es por eso que inauguráramos esta sección judicial los martes donde tenemos a Pablo Oa, José Ocampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal María? Buenas tardes. Y José me proponía esta mañana y dice, oye, ¿por qué no hablamos de testamentos, por ejemplo, y de herencias? Y yo le decía, anda, pues sí, porque con esto de la crisis lo de aceptar una herencia puede ser complicado porque nunca sabes cuál regalito que te va a traer detrás, ¿no? No es como antes que decías, ay, qué alegría que me ha tocado una herencia. No siempre es que te toque la lotería y me comentabas, José, que no, o sea, que sí, que también podremos hablar de este asunto más adelante, pero que muchas veces y por las preguntas que os llegan al despacho a Ocampo Abogados hay mayor desconocimiento incluso de cómo se debe hacer un testamento de lo que creemos, ¿no? Entonces, que voy a dejar la crisis aparcada un poco, la profundidad y vamos a ir primero... Cuando quieras la tratamos. Te parece a lo básico. Entonces, si te parece bien, empezamos por los testamentos y punto. ¿Hay que escribir testamento o tiene que haber escrito previamente testamento para que nosotros podamos recibir la herencia? ¿Cómo va esto? ¿Hay una finalidad, causa-efecto? No, vamos a ver. El testamento es una disposición que hacemos para... en la que determinamos qué queremos que pase con nuestros bienes una vez que nosotros hemos fallecido. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un solo hijo y le queremos dejar todo lo que tenemos, todo a él y a nadie más que a él, pues no hace falta que hagamos testamento porque la ley ya dice que en caso de que no haya testamento va a heredar los hijos. Como solo tengo un hijo, va a ser para él. Si tengo dos o tres hijos y no quiero hacer distinciones, no vaya a ser que se molesten entre ellos y digo, bueno, pues que ellos se arreglen después, que es aparcar el problema para que lo tengan ellos después, ¿no? Les dejo el marrón a ver si los eduquen bien o no los eduquen bien. Sí, efectivamente. Si uno los eduquen bien, que apañen las consecuencias, ¿no? Pues, si quiero que repartamos no hacemos testamento. Pero si lo que queremos es dejar una cosa en concreto a alguien, sí tenemos que hacer testamento. Tenemos que hacer un testamento en lo cual podemos limitarnos sencillamente a decir, pues la casa esta, pues para tal persona y el resto, pues que se lo repartan entre mis hijos o como queramos. Con lo cual, si queremos hacer una disposición en concreto, sí debemos hacer testamento. Pero, ¿podemos dejar todos nuestros bienes a personas ajenas o al final algo siempre se va a reservar para quien en teoría legítimamente tendría que ser? Legítimamente, dices, y de hecho se llama legítima, ¿no? La legítima. Está limitado la facultad que tenemos de disposición, por eso que hemos dicho que se llama la legítima. ¿Qué es la legítima? La legítima es el derecho que tiene una persona sobre la herencia de otra, normalmente un familiar muy, muy cercano, ¿no? Como es el padre o como es el cónyuge, ¿no? Tenemos que respetar esa legítima. Sí. Fuera de esa legítima tenemos facultad de disponer de nuestros bienes respetando lo que es esa legítima que el derecho... ¿Y qué parte? ¿Qué parte es la legítima? Imagínate, es que no quiero hacer el ejemplo conmigo porque una herencia siempre supone una defunción y no un señor que fallece y lo deja todo a una ONG y su hijo o hija dice, hay parte que es mío, ¿cuál es esa parte? Bien, ¿cuál es esa parte? Vale, si lo ha dejado todo a una ONG no ha respetado la legítima. La legítima, tenemos una legítima distinta según nos encontremos en el territorio común que se llama, casi toda España o según por ejemplo en lo que a nosotros nos afecta en Galicia. En casi toda España podemos dividir la herencia todo lo que es la herencia en tres partes. Un primer tercio que hay que dejarlo a los hijos a partes iguales. Un segundo tercio que hay que dejarlo a los hijos o nietos de la manera que queramos. Es decir, lo podemos dejar ese segundo tercio solo a uno de los hijos o a uno de los nietos y un tercer tercio que ese es de libre disposición. Es decir, lo podemos dejar a una ONG o a quien queramos. Eso en Castilla, por ejemplo. En Galicia la ley de derecho civil gallego cambia esas legítimas y en Galicia la legítima ya no hay una legítima y una mejora de legítima que es el primer tercio y el segundo tercio sino que hay solo una legítima que es una cuarta parte. Es decir, fíjate que si nosotros estuviéramos en territorio común en Castilla o como era antes en Galicia y tuviéramos solo un hijo tendríamos que dejarle a ese hijo salvo que lo queramos desheredar y teniendo causa para desheredarlo tendríamos que dejarle obligatoriamente dos tercios porque es el único hijo que tenemos y no tenemos nietos. En cambio en Galicia solo un cuarto es decir, del 66% al 25%. Ojo los niños, ojo los niños, pórtense bien en casa porque aquí y una palabra que me ha interesado es la legítima siempre y cuando no lo desheredemos. Esto no es de películas o de telenovelas sudamericanas. ¿Realmente se puede desheredar un hijo? Se puede desheredar. Vamos a ver, desheredar supone no respetar la legítima. Se puede desheredar. Pero se puede desheredar con unas condiciones o bajo unas condiciones muy concretas. los regula el Código Civil y la Ley de Derecho Civil Gallego. Y dice, se puede desheredar porque no haya prestado alimentos al testador. ¿Qué es eso de prestar alimentos? Imaginémonos mi caso, por ejemplo. Y yo tengo 80 años y necesito que me atiendan. Y acudo a mi hijo y le reclamo porque de la misma forma que los padres tienen que prestar alimentos a los hijos, también existe la obligación de los hijos y los padres que los necesitan de prestar alimentos. Y que yo se lo reclame a mi hijo y mi hijo no me los dé. Pues si no me los da, es una causa de desheredación el no haber prestado alimentos al testador. Y la otra causa es haber maltratado de obra o con injurias graves al testador. Es decir, pues haberle pegado o pues tratarle, insultarle vejatoriamente y con repetición. Entiendo. Niños, cerrad los oídos, no escuchéis porque así nosotros podemos seguir amenazando. Que tenemos que dejar demostrado todo esto antes de modrir para poder desheredar a nuestros legítimos herederos. Efectivamente, en el testamento hay que decir expresamente que desheredo a mi hijo Juan por esta razón. Porque me pegó. Y Juan, una vez fallecido su padre o su madre, si no ha dejado las cosas bien atadas en el testamento, todavía podría reclamar y acabar con su parte del dinerillo que no queríamos darle. Claro, podría reclamar, impugnar esa desheredación y presentar un procedimiento judicial y deshidratar. ¿Será que un segundo capítulo como el capítulo de la parte de esas deudas que nos pueden llegar también con las herencias que a veces es mejor que te dejen desheredado, que te dejen según qué herencia que viene más cargadita de deuda, seguramente, que la que ya tenías tú en tu cuenta corriente. ¿Será, José? En otra ocasión, pero se nos queda el tiempo, como siempre, muy breve. Cuando tú quieras, María. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ustedes, me despido hasta mañana como siempre, tendremos más plato abierto, tenemos un concejal del Ayuntamiento de Vigo para responder a sus preguntas, pero les dejo también con esa propuesta que tienen todavía y hasta el día 31 en Detrás do Marco. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!